¡Aplausos! Tu fuiste mi traición, fuiste la obsesión, fuiste el deseo del amor Esclava sin perdón, fuiste seducción, atrapada por tu amor Tu fuiste mi traición, fuiste la obsesión, fuiste el deseo del amor Esclava sin perdón, fuiste seducción, atrapada por tu amor Quiero ser tu dueña en noches de eternidad Perdida en todo tu cuerpo, atrapada en la oscura Quiero ser la esclava en noches de seducción Deseos inconfesables, secretos de una obsesión Tu fuiste mi traición, fuiste la obsesión, fuiste el deseo del amor Esclava sin perdón, fuiste seducción, atrapada por tu amor Fuiste mi traición, fuiste la obsesión, fuiste el deseo del amor Esclava sin perdón, fuiste seducción, atrapada por tu amor Fuiste mi traición, fuiste la obsesión, fuiste la obsesión Fuiste mi traición, fuiste la obsesión, fuiste el deseo del amor Esclava sin perdón, fuiste seducción, atrapada por tu amor Mi obsesión Se quedó llorando, llorando su pena Y bien sabe que es por ti, su condena Yo la quise tanto, que era la sangre en mis venas Y sin saber que eran de otro, sus minacias Entre tu amor y su dolor, hay un lamento Que no fuego lento, que no fuego lento Pero mi pecho dijo adiós, ya de nuevo brilla el sol Aunque tú le has dado fuego a mi corazón Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi refugio será tu cuerpo Y tu tierra, mi vientre, el trigo, el flor Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi caricia será tu aliento Y mi bandera, la luz de tu dulce amor Yo te voy a amar Hasta el final Yo te voy a amar Mi todito, mi amor Yo te voy a amar Todo mi bien en mi vida Yo te voy a amar Por este amor Por tu amor Yo te voy a amar Voy a amar sin medida Yo te voy a amar No, yo me juego hasta la vida Por este amor Por este amor Hoy es un lugar Como huella en la arena Y su tiempo sabe a sal y a hierbabuena Y tú me das la calma Y en las noches de mi entrega Y nadie más podrá borrar Tu piel de cel Entre tu amor y su dolor Hay un lamento Que no fuego lento Que no fuego lento Pero mi pecho dijo adiós A de nuevo brillar el sol Porque tú le has dado fuego a mi corazón Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Y mi refugio será tu cuerpo Y tú quebras mi vientre de trigo y flor Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Y mi caricia será tu aliento Y bandera a la luz de tu dulce amor Yo te voy a amar Hasta el final Yo te voy a amar Mi historieto, mi amor Yo te voy a amar A mi piel en mi vida Por este amor Por tu amor Yo te voy a amar Voy a amar sin medida Yo te voy a dar No, yo me juego hasta la vida Por este amor No, no No, yo te voy a amar No, yo te voy a amar No, yo te voy a amar Me acostumbré al verreo De su boca loca Me dejé llevar por su ambición Desenfranada Me acostumbré a lo raro Tan solo era su esclavo Vivía para darle el corazón Y me engañaba Estaba dormido No era más que un pobre soñador Me acostumbré a rogarle A suplicarle A bendigarle un poquito de amor Se me va la vida Se me va Se me va Se me va Por encapricharme de un amor descontrolado Se me va la vida Se me va Se me va Por encapricharme ahora la vida Se me va ¡Que me voy! Me desnudé mi alma Y le propuse un sueño Y ella sonreía proclamando Su sentencia Me condenó al olvido Por demasiado ingenuo Por no haberme enterado Y escondido Mi inocencia Estaba dormido No era más que un pobre soñador Costumbré a rogarle A suplicarle A bendigarle un poquito de amor Se me va la vida Se me va Se me va Se me va Se me va Por encapricharme de un amor descontrolado Se me va la vida Se me va Se me va Se me va Se me va Por encapricharme ahora la vida Se me va Se me va Se me va Se me va Por encapricharme de un amor descontrolado Se me va la vida, se me va la vida, por encapricharme ahora la vida, se me va, se me va la vida, es que se me va la vida, se me va la vida, por encapricharme de un amor descontrolado. Se me va la vida, se me va la vida, por encapricharme ahora la vida, se me va la vida. Noches de balcón y luna llena De unos labios que me esperan, desnudándose otra vez Noches de pasión desenfrenada De caricias hasta el alba Y tu piel contra mi piel Amantes obligados a ocultar su amor Rindiéndose a un destino que no está a favor Un sueño clandestino Una ilusión Una esperanza Calma en la tormenta Fuego que nos quema Arriesgando todo Arriesgando todo Por un amor de madrugada Almas que se entregan Perdiendo la razón Gotas de un amor Sin luz del sol Siento Siento que hay dolor en tus palabras Cuando me hablas de un mañana Que no puedo prometer Miento Si te digo que no hay nada Pues me ahogo en tu mirada Y tu ser Es ya mi ser Amantes obligados a ocultar su amor Rindiéndose a un destino que no está a favor Un sueño clandestino Una ilusión Una esperanza Calma en la tormenta Calma en la tormenta Fuego que nos quema Arriesgando todo Por un amor de madrugada Almas que se entregan Perdiendo la razón Gotas de un amor Sin luz del sol Una esperanza Y una ilusión Oh Oh Amor de madrugada Compartido Entre los dos Gotas de un amor Sin luz del sol Como quieres que te quiera Sé que quiero que me quiera No me quede como quiero que me quiera Como quieres que te quiera Sé que quiero que me quiera No me quede como quiero que me quiera Dime si quieres que sea un amor verdadero Hay que me pongo colorada Dime si piensas que tiene un amor sincero Hay que me deja calora Ves que en la vida no me atreves Cuando piensas que puede ser Me da la vuelta otra vez Como quieres que te quiera ahora Ay, 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 ay Como quieres que me quiera Sé que quiero que me quiera No me quede como quiero que me quiera Como quieres que te quiera ahora Ay, 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 ay Como quieres que me quiera Sé que quiero que me quiera Dime si quieres que sea la niña bonita Para que me pongo colorada Dime si quieres que sea tu linda chiquilla Para que me deja calor Ves que la vida no viene al revés Cuando piensas que puede ser Te da la vuelta otra vez ¿Cómo quieres que te quiera ahora? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera ahora? ¿Cómo quieres que te quiera? 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 Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Todo es cuestión de alma Vendamos hoy la llama Saber amar, sufrir, sentir Esa es la razón que nos da fuerzas para luchar Mientras perdamos el camino Nos guían a la magia en un suspiro Todo es cuestión de alma Salvemos las distancias Ese es sentir solo a tu corazón Todo es cuestión de alma Si pierdes o si ganas Saber amar, sufrir, sentir, vivir Hoy, hoy ya por fin me he dado cuenta Todo es cuestión de alma Nadie como tú me das de amor Nadie más me hace sentir tan único No sé dónde este amor Me llevará Solo sé que tú me das La fuerza y la tranquilidad Que tantas veces pedí Para escapar de todo junto a ti Nadie como tú me das de amor Nadie como tú vendrá A abrir mi corazón Nadie como tú será La llave de mi amor Y porque nadie Jamás interpondrá Y nunca nadie Entre los dos Nadie como tú Sé que nuestro amor Me llevará Que nuestros corazones van Unidos No sé dónde este amor Me llevará Solo sé que tú me das La fuerza y la tranquilidad Que tantas veces pedí Para escapar de todo junto a ti Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú vendrá A abrir mi corazón Nadie como tú será La llave de mi amor Y porque nadie Jamás interpondrá Y nunca nadie Entre los dos Nadie como tú 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 será La llave de mi amor Y porque nadie Jamás interpondrá Y nunca nadie Entre los dos Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Este amor que me condena me hace tuyo, me envenena Este amor que me robó mi corazón Esos ojos que me cuentan que en mi alma ya no hay tregua Este amor que me robó mi condición Es que tu amor es una espina que me envenena con mentiras a mi mente y a mi corazón Es que no puedo imaginar una vida sin tu alma en el fondo de mi corazón Muéveme con todo tu calor y acaricia mi dolor que me ha descado de tu amor Esta noche quiero rescatar la alegría de amar Sabes que estoy loco por tu corazón Un camino sin veredas, una noche sin estrellas Un vacío que invadió mi corazón Es un triste caminar que me seduce sin igual Un hechizo que embrujo tu corazón Es que tu amor es una espina que me envenena con mentiras a mi mente y a mi corazón Es que no puedo imaginar una vida sin tu amor Es que no puedo imaginar una vida sin tu alma en el fondo de mi corazón Muéveme con todo tu calor y acaricia mi dolor que me ha descado de tu amor Esta noche quiero rescatar la alegría de amar Sabes que estoy loco por tu corazón Ven, acércate a mi vida, intenta compartirla solo para mí Ven, acércate a mi vida, intenta compartirla solo para mí Oh, 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 oh O initialuminé con Dios ¡Oh, oh, 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 oh! De tu amor Esta noche quiero rescatar la alegría de amar Lo, lo, lo ol. Loco, lo, lo, o, oh, oh Huéveme con todo tu calor y acaricia mi dolor que me ha descado de tu amor Esta noche quiero rescatar la alegría de amar Sabes que estoy loco por tu corazón Quiero tu amor, quiero tu amor Quiero el sabor de quien brinda por ti Quiero soñar Súbame al cielo, úntame el cuerpo de amor Dice que no espera, desespera Y estoy sintiendo nieve en primavera Como puedo estar aquí sola Nunca es así Siempre hay lágrimas en luna llena Y con el sol mi corazón se hiela Es distinta la estación No hay olor ni flores en mi jardín Quiero tu amor Quiero tu amor Quiero el calor de tu mano en a mí Quiero sentir Y juntas el suelo Que tiende el cuerpo con su amor Que poco entiende con una mirada No existe un pequeño surgo de amor Y luchas que me den temor Y luchas que me den temor Quiero enseñarte que vivo por ti Quiero enseñarte que vivo por ti Quiero sentir Y llenarme toda Con ese sin miedo Lléname el alma con tu amor Y llenarme toda He visto un gato negro maullarle a la luna, he visto flores crecer donde no hubo ninguna, he visto el cielo en la noche cubrirse de estrellas. Desde que estás a mi lado brillas entre ellas y siento que desde que te conocí todo me vuelve a importar. Y ahora sé que nada contigo es igual, puede ser que dure una eternidad, dime que conmigo has sentido la felicidad, la felicidad. Desde que estás a mi lado no existen inviernos. Tan solo la primavera en nuestros pensamientos. Y creo que desde que te conocí todo me vuelve a importar. Y ahora sé que nada contigo es igual, puede ser que dure una eternidad, dime que conmigo has sentido la felicidad. He visto el cielo en la noche cubrirse de estrellas, que veo a cada momento brillando entre ellas. Y ahora sé que nada contigo es igual, puede ser que dure una eternidad, dime que conmigo has sentido la felicidad. Y ahora sé que nada contigo es igual, puede ser que dure una eternidad, dime que conmigo has sentido la felicidad, la felicidad. Vamos a darnos aire para poder respirar. Vamos a darnos aire para poder respirar. Vamos a hacer el recuento de lo que ha sido y será. Vamos a soltar riendas, a dejar que el corazón decida como el día que nos unió el amor. Y a ver si pasan veinte años más sin ponernos de acuerdo. Veinte años más de celos, de besos, empados, pero de respeto. Y a ver si pasan veinte años más de fantasía y misterio. Y así sabemos que juntos los dos, habremos ganado el cielo. Vamos a separarnos, solo por un día, para sentir a dónde empujar la melancolía. Y a ver si pasan veinte años más sin ponernos de acuerdo. Y a ver si pasan veinte años más sin ponernos de acuerdo. Y a ver si pasan veinte años más de fantasía y misterio. y así sabremos que juntos los dos, habremos ganado el cielo. ¡Gracias!